Lo primero, buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars. Estamos aquí con el nivel 49, bueno, 48 del pase, no, 49, sí. 49 del pase de batalla y como veis tengo 187 gemas, con lo cual tenemos para comprarnos el Brawl Pass, que lo vamos a comprar aquí de una. Lo tenemos por aquí, voy a pillar los blines y voy a pillar todas las recompensas hasta el Brawler cromático. Bueno, he recogido todas las monedas y los puntos de fuerza, he pillado sin que de un paquete de 45 créditos. ¡Wow! ¡Fama! ¡Qué bien! Pero bueno, vamos a pillar la nueva Brawler Macy, que la tenemos por aquí. Y así ya tenemos todos los Brawlers cromáticos y todos los Brawlers, todos los Brawlers de bloqueados. ¡Pop, pop, pop! ¡Eso son palomitas o enemigos derrotados! ¡Wow! Bueno, ya lo he recogido esto, voy a pillar los pines. ¿Dónde está? Aquí. Vale, pillamos esto por aquí. Voy a pillar la moneda. Es que sí, si no os he pillado. ¡Wow! ¡Fama! ¡Qué bien! En monedas. Y tenemos para subir la ODA en un momentito otra reacción de estas. Esto lo pillo también. Esto por aquí también. Y el corazoncito. Vale, tenemos ahí y dejamos los créditos porque la fama... No hace falta que comente nada de la fama. Vale, vamos a subirla. Creo que tengo para subirla... 7, 8, 9... Supongo que le irá bien a este. La voy a dejar al 10 y ya está. A ver. Macy hace que el terreno vuele por los aires y aturga a los enemigos durante 0,5 segundos mientras se aleja hacia atrás. Macy recarga al instante un proyectil y aumenta el daño que... No sé por qué el SS entre paréntesis, pero bueno. Aumenta el daño que infringe el siguiente cohete a presión en un 30% de lo que le falta de vida al objetivo. A ver, a ver, a ver. Lo recarga y aumenta el daño que infringe un 30% de lo que le falta de vida al objetivo. Vale. Bueno, me voy a pillar de este. Y a ver las esterades. El cohete de presión infringe un 10% más de daño a máxima distancia. No sé yo, eh. Los enemigos son los que al cancelar una expansión se verán ralentizados, ralentizados, ralentizados. Queda mucho por salvo. Y voy a pillar el de daño que es... Me ha puesto más o menos segura y ya está. Y me quedé pobre. Pero bueno, uy, no me lo ha puesto. Joder. Vale, tenemos aquí... Y vamos a hacer partidas en... ¿Qué me pasa este? Buu. Bueno. Vamos a hacer unas partiditas. A ver qué tal. Carga a su ritmo. Vale. No sé si son bots o qué, pero... O si acaban... No, o sea... O sea... O sea... Qué raro. Qué raro eso de que al principio vaya lento y luego rápido. Bueno, ha oído como una rata. Es rarísimo, o sea... O sea... Es que... A tope raro. El disparo este. Y este oso. Vale. Nos deshacemos del oso. Vale. Ni está muerta. Bueno, a ver. A ver. A ver. Me ha matado. Da mucha pena los disparos de esta tía, ¿eh? O sea... Hay que... Hay que acostumbrarse... Uy, me voy a bajar volumen. Hay que acostumbrarse bien a... A cómo dispara, porque dispara muy, muy raro. Bueno. Estamos en otra partida. Más bots. Y... Pues vamos a ver. Es que... Es que dispara muy raro. O sea... Vale. El Guz muerto. Y nos vamos para el centro. Tenemos aquí otra caja. No hay absolutamente nadie. Hay tres cajas en medio. El sane por aquí. Por favor, gente. Sandy es un chico. O sea... Deja de llamar a Sandy chica, por favor. Es que me he encontrado gente llamándolo a ella. Y es que me da... Me da un poco de pena. Voy a probar... ¿Cuánto daño hace el gadget? Lo voy a probar contra el... Bueno, es que claro. 3000. ¡Eh! Lo cancela. Ah, o sea... Que te pueden cancelar la ulti. ¿En serio vas a hacerme ir para allá? ¿En serio? ¿En serio te vas a quedar en la esquina como una rata? Pues eso de que he quitado un 30%. No sé. Pero bueno. Me he tirado el gadget y creo que he hecho el mismo daño. Una idea. No sé si hay que tirarlo cuando tiene mucha vida o cuando tiene poca. Creo que cuando tiene mucha. Pero bueno. Siguiente partida. Vale. Tenemos aquí a más bots. Porque no tienen... Si no tienen los gestos y esto. La mayoría es que son bots. En plan. Lo primero que haces es personalizarte. Ahí va. Vale. Muerto. Es que no sé si va bien. Bueno. Tidón. No sé si va mejor acercarme a los enemigos o dispararles desde lejos. Porque es que es que es muy raro el disparo. Es complicado esquivarlo cuando va rápido. Pero es complicado hacer. Es que tienes que pensar dónde va a ir. Pues nos deshacemos de este. Tiro gadget. 3000. Ha hecho lo mismo. O sea. Ha hecho 100 más de vida. Al próximo se lo tira de cuando tengo poca vida. A ver. Bueno. Es la última partida que vamos a hacer en el vídeo de hoy. Vamos a ver. Bueno. La última partida con este brawler. Porque se van a venir cositas en un momento. Ya se ha encargado. Bueno. El Frank ha pillado al Barley. Y le ha explicado cómo se juega. A ver. El primo este que está... Bro. Vale. Vale. Le tengo que disparar cuando tienen poca vida. Porque le ha quitado 4000. Me tendré que volver a leer cómo funciona el gadget este. Porque no me ha enterado demasiado. Bueno. Pues que se peguen. Yo de mientras voy pidiendo esto. En serio... Nadio. Maldito bots. Ah. Ya va así. Mira. Si os fijáis. Ahora le he metido 5000 de daño. Le he metido 2000 más. O sea. Me voy a volver a leer lo que pone el gadget. Porque me está costando. Lo siento. Aumenta el daño que inflija el siguiente cohete. De la presión en un 30% de lo que le falta de vida. Ah. Vale. De lo que le falta. Joder. Es que no lo acaba de pillar. Pero vale. Vale. Ahora sí. Ahora sí. 39.000 copas por cierto. Voy a pillar los créditos. Porque me da palo no pillar luego todas las recompensas. Me da toque. Y ya está. Pero bueno. Se va a venir una última sorpresita en el vídeo de hoy. Y aquí tenemos la última skin que ha salido de león. León gato gallegedo. Que como veis tengo coleccionadas todas las skins y unos cuantos pins de león. Y obviamente no puede faltar el león gatito. Ah. No tiene efectos especiales. Pero bueno. Ahí lo tenemos. Uy. Casi me lo pongo de práctica. ¿Dónde está la skin? Aquí. Tiene los dientes estos de la skin. De lobo. Pero bueno. Pero eso no acaba aquí. Bueno. He hecho un corte aquí un tanto extraño. Pero bueno. Os enseño que estoy cerca de llegar a Odo 1 con león. Me está costando. Porque juego en varios bravos a la vez. No me centro solo en uno. Tengo al que más alto tengo. Es a león en plata 3. Estoy cerca de conseguir este pin de aquí que veis. Y en el próximo vídeo se vendrá otra skin. Porque no quiero quedarme sin contenido para los vídeos. Así que estos blines que veis que tengo aquí guardados. Y mis blines se dan para una skin. ¿Adivinaréis cuál es? Pues no sé. Pero bueno. Espero os haya gustado el vídeo. Dadle like para más. Y subiré al... ¿Cómo se llamaba el nuevo braver? Maisy. Bueno. Pues subida a esta chavala a 500 copas más o menos. Ya tengo casi subida a Mandy. Me gusta bastante el gameplay suyo. Más que esta de ahora. Pero bueno. Like para más. Y nos vemos en el próximo. Adiós.